Es lo que le digo, oiga, que es lo que le digo, amigo mesero, ah, bueno, suelta la compañero, vámonos con esto, diga así, vamos, vamos, ya se prepara, yo creo, yo creo. Máser brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente, y si me quedo dormido, no te mueres de mi suelta, algún día andarás, querido, y verás lo que se siente. Ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida, me dijo que la dejara, que querías hacer su vida, fue como una cuñalada, por eso ando en la bebida. Tú que consecuencias a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo, destraño a los machos. Porque sin su amor, se me acaba la vida, al cabo si digo, que ya no la quiero. Yo solo no puedo contarme mentiras. Yo solo no puedo contarme mentiras. Apenas puedo contarme mentiras. Apenas puedo contarme alma, siento cerquita la muerte. Por más que quiero olvidarla, no se aporta de mi mente, voy a tratar de olvidarla, con botellas de agua ardiente. Por más que no llego, cualquier vida. No, yo solo no voy a tratar, no Евgina, Por más que loешь,afísima, por más que lo幹嘛iento, por más que lo siento. Yo solo no puedo contarme mentiras